La mejor leche de México Mira, que el muchacho tan pregón, sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo, oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan pregón, deja a la niña Dale el biberón, para que no llore Dale el biberón, dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón, que la niña llora Dale, 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 dale el biberón, dale el biberón Dale el biberón, para que no llore, dale el biberón Que sea leche al curantí Saborcito Al saborcito del caribe mexicano Para ti Sí Rico Otra vez Fuerza Para que no llore Dale el liberón Dale el liberón Dale el liberón Para que no llore Dale el liberón Que la niña llora ¡Salud! Dale, 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 dale Dale el liberón Dale el liberón Dale el liberón Para que no llore Dale el liberón Que la niña llora ¡Chú!